Amigos de Noticias Generación News, les acompañamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes. Caliente la situación en el Mediano Oriente con las sanciones con Irán y todo esto. Y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no se le va a dar exenciones para las importaciones de petróleo de Irán. Mientras Turquía dice que no se van a aportar para este juego de presión de Estados Unidos y que esto lo que va es a dañar a Irán. Mientras tanto, los que le compren petróleo a Irán no van a tener exenciones de Estados Unidos. Carlos, ¿cómo esto le enciende la llama en toda aquella área? Bueno, lo que pasa aquí es que esta es la manera de Trump apretar. ¿Qué es lo que hizo en Cuba? Trump dijo que se eliminó aquella parte de la ley de Al-Burton que aguantaba a extranjeras o jugadas que habían hecho negocios con propiedades que habían sido americanas y propias por el gobierno. ¿Y cuál fue la reacción de Europa? Ah, bueno, pues nosotros le vamos a decir a esa compañía, a quienes Estados Unidos le... la compañía americana demanden, pues que las compañías europeas demanden a esa compañía americana. ¿Qué hacen? Ese fue el primer paso. El segundo paso es el de Irán. Y el de Irán es simplemente decirle, miren, hay seis o siete compañías que están traficando petróleo iraní con países de Europa y del resto del mundo. Yo dije que el que traficara lo íbamos a poner y han sido otras palabras. No pueden hacer negocios en Estados Unidos. Claro, ahora la pregunta es porque Irán estaba saliéndose con la suya, un país que de alguna forma apoya el terrorismo y con ese dinero dicen que se apoya el terrorismo porque de hecho acaban de poner también durante el día de hoy a Estados Unidos 10 millones de recompensas a cualquier persona que ayude a romper con la estructura financiera de Hezbollah. Bueno, ahí tienes el próximo, Hezbollah, que tiene una estructura financiera inmensa. Pero cuando uno dice inmensa, que viene de todas partes del mundo el dinero para Hezbollah, Estados Unidos ya simplemente está usando el poder financiero que tiene para apretar a los países que son enemigos de Estados Unidos. Por lo menos no se puede apretar. Mira cómo ha ido apretando a la China. En China ha habido un descenso económico como resultado de las sanciones. Claro. Así que lo que tú ves es el poderío de Estados Unidos. ¿Tú crees que ese poderío tenga resultado en este momento? Bueno, en Venezuela no ha tenido ningún resultado. ¿Por qué? Porque lo que hay en Venezuela es un país controlado por varios grupos. Uno es el narcotráfico, que no es un estado, una estructura multinacional, pero hay varios otros estados. Está Irán, a quien le acaban de poner sanciones, China, a quien Estados Unidos ha estado apretando, Rusia, a quien Estados Unidos aprieta de vez en cuando. Pero en Venezuela lo que pasa es que hay un grupito pequeñito que es el que domina a Venezuela. Menos del 1%, la mitad del 1% es quien domina a Venezuela. Y eso está en manos de los cubanos. Venezuela, para todos los casos, bueno, Venezuela la podemos llamar una colonia de Cuba. De Cuba, así es. Abiertamente, una colonia de Cuba. Así es. Esto es Noticias Generación News. Somos Ray Cruz, Carlos Chardón. En breve continuamos con más análisis.